hola hoy vamos a preparar una coliflor capeada aquí ya la tengo lavada y la estoy haciendo en unos floretos más pequeños y la puse a escurrir un buen rato para que se le cayera todo el agua y cuando la meta el capeado no tenga mucha humedad para la mezcla de capeado vamos a ocupar un huevo media cucharada de mostaza una taza de harina una cucharadita de sal media cucharadita de pimienta una cucharadita de polvo de hornear lo revolvemos un poco para que se integren y aquí batía el huevo para que sea un poco más fácil de integrar todo mezcla los dos ingredientes y agregas una taza de agua perdón una taza de cerveza o agua mineral que también puedes usar agua pero la mezclas la mezcla de capeado queda mucho mejor si usa cerveza o agua mineral y esta es la consistencia en la que te debe quedar es un poco más aguadita que la mezcla para hacer hot cakes así es como queda un poco amarillita y todos esos puntitos que se ven ahí son la pimienta mientras la deja reposar un rato puse a hervir cuatro jitomates con agua esto es para hacer un caldillo en el que se van a sumergir la que es la coliflor capeada así quedaron los jitomates esto los voy a licuar con un poco de sal cebolla ajo también piqué media cebolla para freírla y ahí sazonar el caldillo de jitomate aquí tengo una olla en la misma que había hervido los jitomates nada más le tiene el agua y la pues a calentar otra vez con un poco de aceite para ahí freír la cebolla y una vez que se ponga transparente alrededor de unos cinco minutos le agregué el caldillo que había licuado anteriormente le voy a poner una ramita de cilantro y lo voy a tapar por aproximadamente 10 minutos así quedó después de 10 minutos en ese momento ya lo apago para que repose mientras pongo a capear la coliflor una vez que tenemos nuestro caldillo listo empezamos con el capeado ponemos la coliflor dentro de la mezcla y la sacamos con un tenedor o con lo que quieras igual puedes usar la mano no pasa nada si tienes tus manos limpias es la mejor herramienta que puedes tener en la cocina y las ponemos en el sartén con aceite que ya tenemos previamente calentado a temperatura media baja no pongas el aceite el fuego tan alto porque puede quemarse muy rápido el capeado y la coliflor va a quedar demasiado dura las dejas aproximadamente un minuto de cala de cada lado no quiere decir que nada más van a ser dos lados como la coliflor tiene una forma media rara entonces casi van a ser como cuatro lados y así las volteando todas hasta que estén doradas por todo alrededor ya que bonita se mira como te dije el capeado lo puedes usar para cualquier cosa que tenía un poquito de filete de tilapia y también lo puse a freír aquí tengo otra tanda de coliflor una vez que está lista tengo un plato con unas servilletas para que se escurra el exceso de aceite aquí te estoy enseñando una para que veas que está doradita por todos lados así le vas dando la vuelta para que todos los lados se doren y queden muy bien aquí tengo el caldito yo agregué toda la coliflor la coliflor a la olla porque la íbamos a comer en ese momento pero si tú no la vas a comer en ese momento lo que puedes hacer es reservarla y a la hora de servir poner tu coliflor y luego bañarla con el caldito porque si la dejas así mucho tiempo la coliflor tiende a espesar el caldito pero yo como lo iba a comer en el momento lo serví pero lo puedes hacer de la otra manera servir primero la coliflor y poner unas cucharadas de caldito aquí lo serví con un arroz blanco y la verdad que estaban deliciosos ojalá que te animes a probarlos hacer la receta y si te gustó que te suscribas y nos vemos en un próximo vídeo adiós hoy no olvides darle manita arriba si te gustó adiós